La Sala Cuesta, ubicada en el Boulevard Sin Fueguero, está hoy vacía. Los teleones no dividen el escenario ni las sillas esperan al público habitual. Hay quien dijo que para que el hecho teatral ocurra, tiene que existir el actor, al menos un espectador y un espacio vacío. Por supuesto, hay un elemento en esta tríada que ahora mismo está fallando, que es el público, por las condiciones requeridas, por las circunstancias de aislamiento social, pues los teatros están cerrados y así deberán permanecer hasta que se levante la cuarentena o el confinamiento, como se le dice. No obstante, existen otros medios que los actores estamos aprovechando, que son las redes sociales, porque el artista está en constante ejercicio, ya sea intelectual o ya sea de creación, y hay una motivación interior que no nos permite estar detenidos. Los actores y actrices de Velas Teatro aprovechan las jornadas para preparar desde casa un homenaje al cuentero mayor Onelio Jorge Cardoso y vincularse con proyectos de la Asociación Hermanos AIS y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Ahora mismo, por ejemplo, en este mes se cumple aniversario tanto de natalicio como de la muerte de nuestro cuentero mayor Onelio Jorge Cardoso. Y aprovechando que una de las líneas de trabajo que siempre ha mantenido el grupo es la narración oral, pues, y que teníamos en nuestro repertorio, uno de los actores, Jorge Luis Mora, un cuento ya trabajado, un niño, pues entonces decidimos que era una manera también de homenajear a Onelio Jorge sin romper con la línea estética de trabajo del grupo. Y vamos aprovechando así, cuando el Día de las Madres también lo hicimos, la HS convocó también a un espacio de narración y pues aprovechamos y así. Vamos viendo los pequeños espacios que podemos irnos colocando y seguir compartiendo lo que hacemos. Mientras tanto, la Sala Cuesta seguirá a oscuras en espera de que regresen sus habitantes, esos que la transforman en un lugar donde florece la magia del teatro. Anai González Figueredo, Noti Sur. Adiós.